Shalom, y hoy queremos dar un video sobre el concepto erróneo que tienen los mesiánicos, nezaritas, cristianos, etc. Sobre el concepto de Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Entonces esperamos que este video pueda servir para aclarar estas dudas, estas falsedades que están enseñando los líderes mesiánicos, nezaritas, etc. Este concepto, esta idea de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, que literalmente quiere decir el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José, está basado en el tratado de Talmud, en el tratado de Sukkah, la página 52, donde allí habla sobre lo que está escrito en Zacarías, el capítulo 2, donde dice el profeta que hay cuatro artesanos, y el Talmud explica quiénes son estos cuatro artesanos, que son Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Eliahu Anabi, Elias el profeta y el Kohen Gadol. Estos cuatro, cada uno tiene un rol que tiene que cumplir. Al igual quiere decir que Elias no es el Mesías, o que el Kohen Gadol tampoco es Eliahu, o que Mashiach ben Yosef no es Mashiach ben David. Así es, hay cuatro, no son cuatro en uno, cada uno no representa uno al otro. Mashiach ben Yosef es uno, Mashiach ben David es otro, Eliahu es otro, el Kohen Gadol es otro. Uno no puede ser el otro. Eso es número uno. Principio número uno. Otro concepto. El ejemplo de Mashiach ben Yosef es literalmente de la tribu de José a través de Efraín. No quiere decir que su padre se llame Yosef. No estamos hablando de algo literal de que Mashiach ben Yosef es porque su padre se llama Yosef. Y esto es una de las falsedades que enseñan estos falsos líderes. Dicen que el padre, el supuesto padre de Yeshua era Yosef. Este era el supuesto esposo de Miriam, su madre, de María. Ese es el primer error. No es algo que debería ser tomado literalmente, porque muy sencillo, el argumento señores está ahí mismo, ustedes lo tienen bajo sus narices y no se han dado cuenta. Si literalmente Mashiach ben Yosef es porque es el hijo de un tal Yosef, entonces Mashiach ben David es un hijo de un tal David. ¿Verdad? Entonces Yeshua, si es Mashiach ben David, él tiene que ser hijo de un hombre se llame literalmente David. Y ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, si no es así, no fue así en la primera vez, quiere decir que va a reencarnar en un futuro, en acuerdo a esta teoría, y su padre en su segunda venida va a ser llamado David. Algo absurdo que estos mismos líderes mesiánicos y nezaritas no creen. Entonces, este concepto de literalmente que su padre es Yosef es completamente absurdo y no vale. Lo que quiere decir es que es un descendiente de la casa de Yosef a través de Efraín. Y podemos ver cuál es el significado de esto. ¿Qué quiere decir esto? Yosef en la historia siempre ha sido este número de dos, el segundo en comando. Cuando fue a la tierra de Mitzrayim, estuvo en la casa de Potifar y fue el segundo en la casa de Potifar. Después estuvo preso y en el tiempo que estuvo en la cárcel fue el segundo en comando de la cárcel. Cuando salió de la cárcel, Hashem lo puso en la posición de segundo en comando al faraón. Y dice el Zohar que cada vez que la Torah dice el Melech, el rey, está hablando de Hashem. Entonces él fue el segundo en comando al faraón. Así es en toda la historia. Entonces el concepto de Yosef siempre es para servir a quien? Él viene a dar algo físico, material. Él viene a servir a sus hermanos, al resto del pueblo de Israel, a todo el mundo a través de su ser segundo en comando. Jacob vino, envió a Yehudá primero a la tierra de Mitzrayim. ¿Por qué? Con la razón de establecer las yeshivot, dicen nuestros sabios, establecer. Esta es Yeshivot, que es la parte espiritual. Entonces podemos ver que Yehudá, que viene David Amélez, viene de la tribu de Judá, de Yehudá. Este representa el servicio al creador espiritual y Yosef representa la parnasá de proveer materialmente, físicamente. Entonces él es Yosef, es segundo en comando a Yehudá. Podemos ver esto en la Torah explícita, está así. Entonces, otro ejemplo, Efraín, un descendiente de Efraín muy famoso, es Yoshua Ben-Nun, el estudiante número uno de Moshe Ben-Nun. Segundo en comando a Moshe Ben-Nun. ¿Y qué hizo Yoshua Ben-Nun? Él era general del ejército de Israel. Entonces podemos ver que esto se repite en la historia. Esta idea de que los descendientes de Yosef son personas que están en segundo lugar. Entonces, esta idea, dicen nuestros sabios, que Moshe Ben-Yosef va a ser subsirviente a Moshe Ben-Nun. Él va a ser como un virrey para él y lo va a ayudar en todas las cosas. Esto no quiere decir que necesariamente tiene que morir. Dicen nuestros sabios que no necesariamente tiene que morir. Es más, no necesariamente tiene que venir antes de que Moshe Ben-Nun puede venir después. Simplemente que él va a ayudar. En el caso de que sí muera, esta muerte va a ser precisamente a través de librar estas batallas. Unas batallas, unas guerras. No quiere decir que va a morir en una cruz. Nada que ver en ningún lugar, dicen Hazal, que significa que Mashiach Ben-Yosef va a morir en una cruz, o en un manero, lo que lo quieran llamar. Es precisamente en una guerra. Tiene que ser una guerra. Esto no ocurrió con Yeshua. Así que esa es otra mentira de los falsos líderes mesiánicos. ¿Ok? Otra cosa. Yosef simboliza la pureza sexual. El Tajara, esta pureza. Sabemos muy bien que esto se le fue dado, este título de Tzadik. ¿Por qué? Porque él pudo estar firme con los atentos de la esposa de Potifar. No cayó. Es más, estuvo preso por eso. Yeshua, nada que ver con la pureza sexual. Él no estuvo casado. No cumplió la primera mitzvah de Prurvú. No tuvo hijos. No cumplió la mitzvah de Shalom Bay. Nunca tuvo que ceder su razón, su voluntad por otra persona, por su esposa, etc. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos. Todo lo que tiene que ver con lo que es estos seguidores de Yeshua, los papas, la iglesia, los curas, los pastores. No hay que hablar de eso en este video, pero sabemos que es nada más lejos que la pureza sexual. Nada que ver. Entonces, no podemos decir que Yeshua simboliza a Mashiach Ben Yosef cuando es lo opuesto. Cuando vemos que sus seguidores es completamente lo opuesto. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos. Mashiach Ben Yosef tiene que combatir a las cosas de Esav. Él siempre representa, hay 70 naciones en el mundo, está escrito en la Torah, y estas 70 naciones están divididas entre los dos archienemigos del pueblo de Israel, que son Esav e Ishmael. ¿Ok? Entonces, Mashiach Ben Yosef tiene que combatir a Esav, como está escrito en Ovadia, en el primer capítulo, versículo 18, donde dice que la casa de Jacob será el fuego, la casa de Yosef será la llama, y la casa de Esav será la paja. Entonces, Mashiach Ben Yosef tiene que combatir las fuerzas, las clipot, estas impurezas de Esav. Y la casa de David es a través de, el descendiente de David tiene que ser precisamente a través de Shlomo HaMelech, el rey Salomón, como está escrito en 2 Samuel 7, versículo 12, 13, donde ahí habla sobre Hashem le hace la promesa a David que uno de tus descendientes va a ser, pero no cualquiera, el que construya mi casa. Entonces, vemos un grave error en el Nuevo Testamento, o en los libros, no sé cómo lo quieran llamar, Código Real, Matitiao, Toldot, lo que lo quieran llamar, estas cosas. Al final, ahí demuestran en Mateo y en Lucas, genealogías sobre Jesús, Yeshua, 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 Yahoshua, hay mil nombres, apodos por la misma persona, y dicen allí que él es descendiente de la casa de David. Sin embargo, cuando ven que no cumple nada lo que está supuesto cumplir el Mashiach Ben David, se excusan con la excusa de, eso lo hará en su segunda venida, es que él es Mashiach Ben Yosef. En esta venida es Mashiach Ben Yosef, y él va a venir una segunda vez como Mashiach Ben David, y va a cumplir las profecías en ese momento. El problema es que si eso fuese cierto, ¿por qué no me muestran las genealogías en el Nuevo Testamento, donde ahí habla que Yeshua Yeshua es descendiente de la casa de Yosef a través de Efraín? No hay. ¿Por qué? Porque ellos trataron de pegarla jurando que era Mashiach Ben Yosef. Cuando falla, después usan esta excusa. Entonces, cuando falla en como su rol de Mashiach Ben David, dicen que la razón es porque él es Mashiach Ben Yosef, y va a venir una segunda venida. Eso no aplica en ningún lugar. Está escrito que va a venir dos veces, y que va a venir, es la misma persona. Toman cosas, por ejemplo, del Zohar, enseñanzas de la Rizal, lo toman fuera del contexto, diciendo que existe un tzadik que tiene la capacidad de estos dos Mashiach, Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef, y él, este, es una sola persona, y por lo tanto, este es Yeshua, etcétera, y eso es completamente tomado fuera de contexto. Eso está hablando precisamente de Moshe Rabbeinu. Entonces, para las personas que tienen acceso a esos libros, vienen estas personas que no leen muy bien el hebreo, o toman traducciones de otros líderes corruptos, y toman estas cosas fuera de contexto, y dicen semejantes locuras como esta. Entonces, no se dejen engañar. Este video fue algo muy sencillo para compartir con ustedes las cosas básicas sobre la idea de Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef. Repetimos, Mashiach Ben Yosef viene únicamente para servir a Mashiach Ben David. Él no es el Mashiach, el pueblo de Israel dice, estamos esperando el Mashiach, estamos hablando de Mashiach Ben David. En cada generación, dicen nuestros sabios, que existe un potencial Mashiach Ben Yosef. En cada generación está. Eso no es el que estamos esperando, estamos esperando Mashiach Ben David, y ese no ha llegado, y mucho menos hace dos mil años. Nada que ver, no se dejen engañar con estas falsas enseñanzas sobre este concepto, Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef. Es solamente un atento para poder excusar la razón por la cual su falso Mesías no cumplió las profecías enviadas al pueblo de Israel para este rol de Mashiach Ben David. Simplemente no lo hizo, y cuando les digan que no, que él cumplió Mashiach Ben Yosef, díganle muy bien, enséñenme la prueba de que él es descendiente de la casa de Yosef. No lo van a encontrar, por lo tanto, no crean en estas falsedades, crean en lo que dicen los nuestros sabios, tienen mucho más razón y lógica, y van a ver que con esto no van a fallar, y Hashem los va a ayudar con mucho éxito. Espero que esto fue un video para aclarar esta falsedad de estas enseñanzas de los falsos líderes mesiánicos y netaritas.